Fidel Castro murió la noche del viernes 25 de noviembre a las 22.29 hora local, a los 90 años de edad luego de 10 años de abandonar la presidencia de Cuba, la que ocupó por más de cuatro décadas. Ante la noticia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que será la historia la que juzgará el enorme impacto del líder cubano y enfatizó la reciente transformación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, marcadas por la discordia y profundos desacuerdos. En marzo de 2016, Obama se convirtió en el primer mandatario estadounidense en visitar la isla caribeña desde 1928 para marcar el primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque evitó encontrarse con Fidel Castro. Por su parte, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, dijo que una vez que asuma el cargo el 20 de enero de 2017, ayudará a aumentar la libertad y la prosperidad del pueblo cubano.